Y tengo conmigo a un analista espectacular que me va a acompañar para este partido, Noel. Antes no sé qué lo decía, que parece que ha vuelto a empezar esto y es una sorpresa grande, pero es que Troncos también tiene un buen equipo. Arranca, ya este Gijantes contra Aniquiladores y la pelota se la va a quedar, ¿quién? Se la va a quedar el conjunto de Aniquiladores. Sigue, se perfila esa pierna derecha. Se escoran demasiado a Sara, más de Sara el golpeo. La buena parada. Lidia con Iris. Iris que le pega. ¡Un golazo! Iris ve el desmarque de Chini, balón en largo. No puede controlar, no puede rematar. La pelota que sigue viva, sigue muerta. La pelota al palo y que pasa el gol. ¡Es gol! ¡Gol! 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 Espera, espera, espera. Parecía una partida de ping-pong, parecía el ping-ball. Pero finalmente, después de esta sucesión de rechaces… Y se mete adentro. Pero ha pedido el VAR. ¿Has pedido el VAR? Ha pedido el VAR Gijantes. ¿Dónde se mete la mano? Ahí, y después hay otra que, antes de tocar suelo, retiene el balón. Por lo tanto, es mano. ¡Mira, ahí, ahí! Exacto, ahí retiene el balón entre la pierna y el brazo. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Celetillo! Bueno, un cinco, no está mal. ¡Ojo! ¡El uno no hay! No puede sacar uno, no hay unos. Me arranco… Pero bueno, hay cuatro. Bueno, cinco para cuatro. ¡Arranca! Ya está, segunda mitad. Gijantes contra Aniquiladores. Se activa la jaula. Quesada prácticamente pisando el área. Alejandro, Ortega, recorte. Le quiere pegar a Ortega… ¡Y para adentro! ¡Gol! Aniquiladores, la levanta de cucharita. Llega Ortega, la vaselina. Pero se la va a quedar Quesada. Persigue Mario Reyes. ¡Se la ha regalado Ortega! ¡Ortega para Reyes! ¡Gol! Gol doble para Cesantes. Bueno… Gol doble para Aniquiladores. A ver qué saca, a ver qué saca Boada. Y saca un… Seis. Da igual, lo que tú quieras, Sorroche. ¡Ojo! ¡Bien, Sorroche! Le fija Casi Ruiz en el bloqueo. Balón para Espinosa. Espinosa para Davizalba. Davizalba que no se anima con finalizar. Casi Ruiz. Se la echa el largo de la para José Segovia. Pero la acción todavía sigue viva. Quedan diez segundos. Bernat tocando a la derecha para Davizalba. Puede tener mano a mano. Davizalba le pega. Otro más de Segovia. Otro luchazo más. Volar a la izquierda. Se equivoca Davizalba. José Segovia con una doble parada. Qué grande post. Acabó. Y se termina el partido. Victoria para Aniquiladores que vence por dos a uno al conjunto de Gigantes. Iris de Gigantes y Mario Reyes de Aniquiladores. Iris, has marcado gol y aún así no ha podido hacer. Sí, una pena porque creo que el equipo al final se lo merece, tanto el de chicos como de chicas. Y a lo mejor hoy no ha sido, pero otro día va a llegar. Mario, en tu caso, nueva competición, la Kingdom Cup y tú sigues manteniendo el nivel, ¿eh? Bueno, la verdad que lo importante es el equipo. Tanto las chicas como los chicos creo que hemos competido bien. Y esto, al final, el MVP es anecdótico. Lo importante es seguir sumando. Es anecdótico, pero siempre gusta. Dilo, va. Siempre gusta y más si es el primero. Enhorabuena, chicos. Vamos con el bar de Mau.